Me quedo con una gana, ya estoy ready para la batalla Fuera que ya no me salas y a mi mismo me doy palmas No me quedo haciendo zapping como un zombie Frente a una batalla, sexo, droga y fuego Y bebo de mi cantiflor y me recargo de buenas historias Soy una persona inspiradora El retorno de mi música me dicen que ella es hora A mi nadie me olvide, esta shit no te decora He formateado toda mi vida para hacerlo bien Tú no eres quien, para decir si doyes quien Me he pedaleado para alejarme de lo feo No me pide a mi opinión que seré duro y sincero Si vuelo en esto, le deduzco por tus gestos Para mierdas no me presto, créeme, no soy del resto, no Trabajo duro por mi puesto Ver a mis hijos tranquilos y así tranquilo ya no acuesto Soy un alma libre y fluyo como el viento Soy un alma libre y así queda el viento Soy un alma libre y fluyo como el viento Soy un alma libre y fluyo como el viento Soy un alma libre y fluyo como el viento So we had a pretty big night last night And on the way out of the club Went to go get my plus two crew neck And it's been taken by someone else So I'm gonna have to go find some new comfy clothes Are we taking these? This will definitely help with the hangover Hopefully it comes at Beverly Just got through airport security Monty's doing a ride for a little guy He's gonna come with us to Cusco I don't know how soft it is I don't know how soft it is And the way out of the club We have to go get my plus two crew neck I think it's been a part of the club We have to go get my plus three crew neck